El presidente de la Unión Cívica Radical Ernesto, bienvenido. Gracias por invitarme, buenos días. Bueno, ¿ya ganaron? No, no hemos ganado. Hemos dado un paso muy importante. Se gana el 22 y antes de eso nadie puede dar por ganada la elección. El paso importante es haber conseguido representar a una gran cantidad de argentinos que querían cambiar, que estaban hartos y hastiados de este modelo agotado. También hay otros, muchos argentinos que, votando a otros candidatos como Massa, Stolvice, Rodríguez Ay, del Caño, también apuestan por el cambio. Y nuestro gran desafío para poder ganar el 22 es salir a buscarlos y también salir a buscar votantes desencantados del Frente para la Victoria. Construir una mayoría política hoy en la Argentina es un enorme desafío, pero contamos con una ventaja. Hay una mayoría social que quiere cambiar y eso no es poco. Ahora, el problema del ballotage es que como sistema se basa en general en la construcción de un consenso negativo respecto de alguien. Es decir, la gente se junta sin haberte votado en la primera vuelta, solo para que no gane el otro. Si esto termina siendo así y vota la mayoría de los argentinos a Cambiemos, muy probablemente ustedes van a tener que hacer un enorme esfuerzo para que ese voto por la negativa hacia el peronismo, o hacia Yoli, se convierta en un consenso por la positiva hacia el gobierno de Macri. ¿Alcanza con discurso? ¿Hay que sumar otra gente? ¿Hay que construir esa coalición social en una coalición de gobierno? ¿Cómo pensás ese problema? Bueno, esto es un enorme desafío cultural para la política argentina. Así como estamos viviendo una situación inédita como es la de una segunda vuelta que nunca vivimos y que nos obliga a funcionar con una cabeza distinta a todos, aún hasta los propios ciudadanos, y paréntesis, es cierto lo que decís respecto a que en la teoría el ballotage funciona como un mecanismo negativo de votar en contra. Ahora también es un desafío de salir al encuentro y a buscar ese voto, no para que se transforme en una respuesta negativa, sino para entusiasmarlo, para lograr adherir, para lograr convocarlo a un programa común. Y entonces ahí estaríamos en una situación parecida a la del 83, donde no hubo ballotage, pero había más del 50% de los votos, o la del 95, o si vos querés, la del 2007 o 2011. Por supuesto, la cabeza puesta en construir una coalición no es solamente una coalición para ganar, es una coalición para gobernar, y es una coalición parlamentaria estable para mantener en el Congreso un soporte parlamentario que no te signifique ir a negociar ley por ley, sino que durante los dos primeros años, por lo menos hasta la primera renovación parlamentaria, vos tengás una mayoría consolidada en el Congreso. ¿Se puede hacer esto desde un 35%? Yo creo que se puede. Por supuesto que es un enorme desafío, este es el gran desafío nuestro, el gran desafío de Macri como referente de este espacio, pero también de todos los demás actores. A ver, no es un desafío menor también para Massa, que tiene un caudal electoral importante y que tiene que tomar una definición. A ver, vos acabás de nombrar a Massa. Sí. En la trayectoria de Cambiemos, más diría, en la trayectoria de las dos fuerzas políticas centrales en Cambiemos, incluimos también a la coalición cívica, esas tres fuerzas políticas, se han encontrado como una especie de piedra o una encrucijada que han tenido que resolver todo el tiempo. En la convención de Gualeguaychú, en el armado de la Alianza Electoral Nacional, en el diseño de la propuesta bonaerense, y ahora de nuevo, Massa. Sí. Massa parece ser una especie de rotondo y hay que decidir para dónde van. Bueno, ¿qué papel juega Massa en esta nueva Argentina que se plantearía con este nuevo diseño si ustedes llegan a ganar y si él conserva este caudal electoral que lo ha conservado hasta ahora? Bueno, a mí me parece apasionante ese dato. Me parece apasionante porque abre las puertas a un escenario también inédito, que es el escenario de un gobierno de origen no peronista, por supuesto con peronismo adentro, porque de hecho cambiemos lo tiene, y por el otro lado la reconstrucción del peronismo como fuerza política, pero con liderazgos distintos, por ejemplo el de Massa. Yo supongo que en la cabeza de Massa debe estar el de reconstruir un liderazgo con el peronismo, me parece bárbaro. Y entonces si esto se verifica, y todos tenemos la visión de una Argentina moderna, de progreso, con desarrollo, con transparencia, con reglas de juego, con previsibilidad, con un sistema político equilibrado, con fortaleza de los partidos, yo te puedo asegurar que ahí vamos a cumplir aquello que alguna vez le escuché decir a un viejo dirigente del peronismo, que la Argentina va a ser distinta el día que alguien no peronista demuestre que puede gobernar, y desde el peronismo se demuestre que se deja gobernar y que se contribuye al fortalecimiento del sistema. Yo creo que estos son los años que vienen en la Argentina, estoy convencido. Esto no es un cambio de figuritas, esto no es un cambio de gobernantes, esto es un cambio cultural más profundo. Por supuesto está todo por hacerse, pero mi perspectiva es que si esto se verifica en los hechos, nosotros vamos a vivir de acá para adelante una Argentina mucho mejor, pero mucho, mucho mejor, una Argentina que nos va a contener mucho más a todos. Vos hablabas de cambios culturales, en la coalición Cambiemos conviven distintas culturas, y básicamente dos, conviven la cultura de un radicalismo muy centrado en la organización partidaria, que en el fondo es impersonal, y que impone reglas y no es el seguimiento de una persona, con un partido personal, técnicamente un partido personal como es el PRO. Son dos concepciones de la política, son dos concepciones de cómo se arman los gobiernos, ¿cómo ves la evolución de esas dos culturas desde que empezaron a hablar hasta ahora? Bien, y vos lo has hecho bien, te diría que si le agregas una tercera cultura, tenés el mapa de lo que sería el sistema político en la Argentina hoy. La cultura monárquica, te suena el gobierno, la cultura corporativa, si vos ves, el PRO construyó a partir de una cultura política más asimilada a lo corporativo, a lo empresario, bueno, porque su liderazgo viene de ahí, y la cultura tradicional, la cultura republicana, horizontal, de debate, de la organización política, que es la nuestra. Esas tres culturas han convivido en este tiempo. Yo creo que hay dos culturas que hay que alejar, que es la corporativa y que es la monárquica, y todos tenemos que ir hacia una cultura organizacional de la política que no significa caer en viejos esquemas, al contrario, esto es moderno, no debe haber habido, mirá, no debe haber habido un hecho de política moderna más trascendente que el nuestro en Gualeguaychú y fue protagonizado por un partido de 124 años. ¿Por qué decir eso? Pero el hecho es decir... ¿Por qué? Bueno, porque que discutan 340 delegados de toda la provincia con carácter federal, que se debata, que haya reglas de juego, previsibilidad, que se tome una decisión, que esa decisión sea consentida por todos, que forme parte de un horizonte en donde lo primero que tiene, sobreviste, es el país, el país, después el partido y las personas, el país. Creo que eso es un hecho relevante de modernidad, de alejarte de la anomia. Bueno, vos fuiste decisivo en que esa fuera la estrategia. Sí. Estuviste al borde de la muerte el sábado, supongo, ¿no? Si el resultado era otro. Y supongo que los radicales ahora te deben mirar de otra manera, desde el domingo para acá, ¿o no? A ver, contá un poco eso. Sí, pero mira, no me gusta mucho hacer hincapié en esto, porque pareciera que uno pone el foco en la cuestión interna de partido. Y lo que yo mismo me enorgullece es que el radicalismo aportó al país equilibrio a un sistema político desequilibrado. Y ese equilibrio es mejor calidad de vida, aire fresco y demás. Pero, respondiendo a tu pregunta, son los riesgos que debe asumir un liderazgo. Alguna vez escuché que un líder es el que lleva a una organización hacia el lugar menos obvio, pero más importante o más satisfactorio, más eficiente. A mí me tocó ese rol. El lugar menos obvio era llevarlo a donde lo llevamos. El más obvio era ir junto con los socialistas, con Stolviser y demás. Mira dónde hubiéramos estado el domingo si eso hubiera pasado. Llevamos al partido ese lugar menos obvio, pero hoy ese lugar menos obvio nos ha dado enormes satisfacciones a nosotros y ha contribuido a que la gente esté feliz y contenta como está en todo el país. Vos dijiste y hablabas de la cultura empresarial que predomina en torno a Macri y eso le da pie, me parece, al marketing o al anti-marketing de Jolie a decir eso es empresa, eso es la derecha. Es decir, cambiemos, es la derecha. Me gustaría que vos dijeras qué pensás de eso. Pero, a ver, quiero aclarar algo. Cuando digo el esquema, el modelo de organización, no lo hago despectivamente. Además no le ha ido tan mal, ¿no? Ese es un modelo que, por ejemplo, para gobernar la ciudad de Buenos Aires ha sido impecable. Ha sido impecable porque lo han hecho con un modelo de gestión bárbaro. Lo que pasa es que ahora estamos ante el desafío de gobernar la Argentina, el país, vincularse al mundo, reconstruir valores culturales, reconstruir un tejido social fragmentado, dividido por el kirchnerismo. Frente a eso, yo acepto, yo apuesto por un modelo político que tenga que ver con debate, con organización política, con redes territoriales, con liderazgos federales, que a su vez alimenten el liderazgo nacional, con una mirada del mundo que tiene que estar alejada de cualquier criterio eficientista, como también tiene que estar alejada de cualquier criterio de amiguismo o de ideologismo. Hoy el mundo te necesita jugando fuerte, la Argentina jugando fuerte, pero desde una visión que... Una reivindicación de la política estás pidiendo. Totalmente. Bueno, a ver. Te quiero llevar al otro tema. Lo has sintetizado muy bien. Yo le he planteado que la coalición Cambiemos representa a la derecha. Pero es que, a ver, primero dicho por Scioli, la verdad, lo dice alguien que sometió a la provincia de Buenos Aires en los últimos ocho años, junto con otros compañeros de él, 20 años antes, la sometió a la peor de los conservadurismo y lo peor de la derecha, que es convertir a los pobres en pobres para siempre, mientras vos los administras y los convertís en rehenes y clientes. Hay algo más de derecha que eso. Hay algo más conservador que eso. No hay nada más conservador que convertir a un pobre en pobre para siempre. Y esto es lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires y esto es lo que han hecho en las provincias del norte. ¿Qué diferencia hay entre los señores feudales del norte, de las provincias del norte? Gracias a Dios, algunos de ellos van cayendo en Jujuy, mirá lo que pasó. Y te aclaro que se viene una oleada que va a demorar un poco más, pero se viene la oleada de democratización en el país. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los regímenes de derecha, más de derecha totalitarios y autoritarios? Ninguna, ninguna. Te quiero llevar a otro tema. Justicia. Sí. Que sería, no sé si esto está definido ya como algo ya terminante, sería tu área de responsabilidad si llegan al gobierno. Es más que justicia como área burocrática. Es el concepto institucional, la dimensión institucional. Y hasta te diría que es mucho más que la relación interpoderes, entre el poder ejecutivo y el judicial, los jueces y los fiscales. Es recomponer el valor justicia como un valor de referencia, como un arquitecto de la sociedad que se viene. ¿Qué significa esto? La ley. La ley por sobre todas las cosas y el que la cumple, premiado, y el que no la cumple, castigado. Esto que es obvio, que lo estudiamos en la escuela primaria, que forma parte del ABC de cualquier país desarrollado del mundo, en la Argentina se perdió. Y tenemos que hablar de estas cosas, porque está tan devaluado que se ha perdido. Entonces, ¿cómo vas a enseñarle a los chicos el valor de la ley si desde arriba no se cumple? Si culturalmente vos no sos capaz de instaurarlo. Ahora, te quiero igual preguntar por algunas cuestiones más concretas y operativas. De la justicia. De la justicia. Una es que hay un gran signo de interrogación sobre la integración de la corte. Y todos tenemos entendido, se ha publicado, etcétera, que la presidenta quiere hacer una oferta a la oposición, sobre todo al radicalismo, para completar la corte antes de irse. Nosotros no aceptamos ninguna oferta, ni la aceptaríamos. Nosotros creemos que este gobierno perdió legitimidad política para nombrar las vacantes de la corte. La presidenta, lo digo, mirá, mirando a la cámara con todas las letras, la presidenta de la nación no tiene legitimación política para nominar a los miembros de la corte. Esto lo tiene que hacer el próximo presidente. Y estamos a 20 días, a 20 días, de saber quién va a ser el próximo presidente. No hay ningún plazo, no hay nada que corra, que esté corriendo. Por lo tanto, hay que esperar a la legitimación política del nuevo presidente. El segundo problema que está abierto es que alguien que ha sido muy cuestionado por tener actitudes facciosas, etcétera, como Gils Carbó, tiene estabilidad al frente de la Procuración de la Nación. ¿Ustedes cómo piensan ese problema? Nosotros esperamos que la doctora Gils Carbó, en caso de ganar nosotros las elecciones, al día siguiente presente su renuncia. Una cuestión de dignidad política y de autoridad moral, que ojalá la tenga en ese momento. ¿Por qué? Porque convirtió al Ministerio Público en una dependencia del gobierno. Cuando esto es una institución absolutamente independiente, forma parte de un proyecto político, adhirió a un proyecto político. Esto es como cuando Milani, ¿te acordás? Que decía que había llevado las Fuerzas Armadas a pertenecer a un proyecto político. Una barbaridad. Entonces, si el proyecto político pierde, como pensamos que va a perder, y viene otra gente, lo lógico es que se vaya. O sea, que esto de la inmunidad que tiene y demás, debería desde la política ser resuelto de esta manera. Y si no lo hace, bueno, pues veremos cuáles son los mecanismos para poder avanzar sobre un ministerio al cual hay que devolverle independencia, hay que devolverle autonomía. El Ministerio Público tiene que ser la cabeza de un sistema de fiscales en todo el país que persiga al delito, que persiga a los delincuentes, que genere esto que decíamos recién, sanción a quienes violen la ley, no que esté al servicio de un gobierno para perseguir a los que piensan distinto. Y además, sacar de ese sistema a los campagnoli que sí perseguían a los delincuentes. Última pregunta. En la justicia ha quedado una situación de fractura que la ha llevado adelante el propio gobierno en relación con muchas, como en muchos otros campos. ¿Vos crees que hay que reparar eso? ¿O que ahora viene otro grupo y los que estuvieron en...? Supongamos, los afiliados a justicia legítima deben sentir que ya no es su hora. No, mira Carlos, la justicia no se divide en legítima o en ilegítima. Hay buenos jueces y malos jueces. Y nosotros vamos a ir a respaldar, a proteger y a generarles toda la independencia que merecen los buenos jueces y vamos a ir a tratar de destituir a los malos jueces. Y hacerlo con la ley en la mano. Porque lo que merece la justicia argentina es un debate profundo sobre cuál es este rol respecto a la sociedad, no respecto a los gobernantes. Si está más cerca o más lejos de un gobernante. Si no, si está más cerca o más lejos de los requerimientos de una sociedad, ¿qué quiere? No justicia legítima y legítima politizada. Si es que quiere tener acceso fácil, que quiere tener rapidez, que quiere tener contundencia en las respuestas, que quiere una justicia que ponga el eje en el que cumple la ley se premia, el que la viola se sanciona. Así tiene que funcionar. Parece obvio que estamos hablando, pero es necesario que lo digamos así, porque en Argentina no ocurre esto. Última pregunta. En su momento vos planteabas la necesidad de una CONADEP de la corrupción. Sí. No sé si seguís sosteniendo ese método, pero me gustaría que nos cuentes cuál es tu idea respecto de la agenda de la corrupción y de la demanda de transparencia que hay en la gente respecto de los gobiernos. Primero, la corrupción hay que atajarla en la ventanilla de entrada, que es con los controles. A ver, un gobierno puede tener foco de corrupción o puede tener algún individuo que sea corrupto, pero si vos al comienzo, en la ventanilla de entrada, tenés sistemas de controles, Auditoría General de la Nación, la CIGEN, Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el control del Congreso, el propio Ministerio Público. Si vos tenés todo eso como control, es muy difícil que el gobierno sea un gobierno corrupto. Y si detectás el foco de corrupción, los anticuerpos están ahí y lo aislás. Y lo otro, al final del camino, si te fallaron los controles, que haya una justicia que sancione para que quede claro que el corrupto no puede andar por la calle igual que cualquier ciudadano común. Entonces, ventanilla de entrada y ventanilla de salida, eso es fácil de lograr. Lo que hace falta es decisión política. Y la decisión política este gobierno no la tomó nunca porque era parte del problema y no de la solución. Pero hay causas que se han cerrado de manera muy sospechosa. ¿Sabés lo que se llama cosa juzgada, irrita o fraudulenta? Hay un jurista argentino, Morgensen, que escribió un libro sobre cosa juzgada, fraudulenta, irrita, que significa que como nueva teoría en el derecho, se pueden reabrir aquellas causas que estén bajo el imperio de la cosa juzgada, que era una suerte de lápida que impedía reabrir una causa por el doble juzgamiento, se pueden reabrir cuando vos demostrás que ese sobreseimiento o ese archivo o ese quedar limpio de culpa y cargo fue hecho de manera fraudulenta. Hay un caso que es emblemático en la justicia argentina, que es el expediente del enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Lo sobreselló Yarvide sin haber hecho ni siquiera una declaración indagatoria. Y el día que el fiscal de la causa tenía que apelar ese sobreseimiento, que se llamaba Eduardo Tallano, le secuestraron a un hijo. ¿Eso sabés cómo se llama? Violación de la voluntad, un vicio de la voluntad. Tallano, ¿qué iba a hacer ese día? Apelar o preocuparse por rescatar a su hijo. Y esa causa quedó archivada con esa irregularidad. Ernesto Sanz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos en cualquier momento con otra conversación. ¡Gracias!